Bueno, ¿con quién seguimos, Marito? Cuéntame. Bueno, por acá está un amigo de La Bella Italia. Es La Bella Italia, nuestro amigo. Oye, es el Parla Italiano. Para que él escuche una canción que él quiere cantar en italiano. Parla Italiano. Oye, Parla Italiano. Escuchémosla, escuchémosla. Para que él escuche el tono. Otra vez. Gracias. Muy bien, muy bien. Pero esta canción la puedo cantar un poquito en italiano y un poquito en español. Vale. Gracias. Gracias. La mia solitudine, sei tu. La mia rabia vera, sei sempre tu. Ahora no me chiedere el perqué. Si a testa pasa, vado a mirar, verifica, senza ti. Yo, pero orgoglio, yo, ti salvereé, e dei tuoi miti cosa ne fareé. Y de decirte que de mi amor nada cambió. Y de decirte que de mi amor, mi silencio, fue mayor. Y la distancia muero día a día, sin saberlo por. Y de decirte que de mi amor nada cambió. Te mandaré al inferno, esto sí, es tardo yo que te siento, te digo sí, e intanto porto los señores dentro de mí, es la tuya arididad, es la mi fatalidad. ¿Cuántas veces yo pensé volver, y decirte que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor, y la distancia muevo día a día sin saberlo. ¿Cuántas veces yo pensé volver, y decirte que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor, y la distancia muevo día a día sin saberlo. ¡Gracias! Mucho bene, bambino. Citro, Citro, Citro Karaoke Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas, Hablan de los dos, que es un escándalo dicen, y hasta me maldicen, por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente, y quiéreme más. Que con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirás. Si yo pudiera, si yo pudiera, algún día, remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría, A donde nadie nos quiera, no hagas caso de la gente, sigue la corriente, y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, eso no sabrá más. Que si esto es escandaloso, eso no sabrá más. Que si esto es escandaloso, eso no sabrá más. Que si esto es escandaloso, se escandaloso, si esto no sabrá más. Que si esto es escandaloso, no hagas caso de la gente, sigue la corriente, y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, no saldrá más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, no saldrá más No saldrá más No saldrá más